Te decía, eh, te venimos a este... ¡Wow! ¡Ey! ¡Wow! Esta noche va a ser genial, eh, wow, ya va a caer... ¡Vamos, hombre! Nosotros somos los niños del campo, llegando al máximo nivel de tu corazón. Escucha. Te he visto triste, llorando en silencio, tu mirada demuestra lo que oculta tu cuerpo. Y si tomaras mi mano con el último aliento y despertaras el sueño que te está persiguiendo. Pero yo no sé si tú vendrás. Ven a mis brazos, sana todas tus heridas, solo piensa en voz alta que te voy a amar. Pero yo no sé si tú vendrás. Déjame ser el que te escriba la poesía, que susurren las aves al amanecer. Déjame ser el que dibuje la sonrisa, solo pido que me dejes ser. No soy perfecto, cada día lo intento y la verdad no me niego a mi vida entregar. Pero ¿qué más da si no vendrás? Déjame ser el que te escriba la poesía, que susurren las aves al amanecer. Déjame ser el que dibuje la sonrisa, solo pido que me dejes ser. Te lo pido, no te obligo, solo escucha lo que digo. Si tan solo despertaras y tu vida me confiaras, no te rindas, no te aflijas, no te cierres la salida. Te prometo amor eterno, aunque termine en un momento. Ya te dije que te quiero porque sientes que te miento. ¿Cuántas veces te lo digo que por ti me estoy muriendo? Déjame ser el que te escriba la poesía, que susurren las aves al amanecer. Déjame ser el que dibuje la sonrisa, solo pido que me dejes ser. Déjame ser el que dibuje la sonrisa, solo pido que me dejes ser. Déjame ser el que dibuje la sonrisa.